Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas y ahora también de las mascotas. ¿Sabías que? Doggy Talky es una aplicación social dirigida a los amantes de los perros. Funciona como una comunidad en la que los dueños pueden encontrarse, comunicarse y compartir sus experiencias e inquietudes. Para ello, la compañía Donamis desarrolló esta aplicación móvil que permite descubrir perros que están próximos a la ubicación del usuario. Este podrá ver la ficha de cada animal, nombre, raza, distancia, intereses y foto, y chatear con su amo. La red social para perros se lanzó el 17 de noviembre de 2012 y, aunque está dirigida a todos los rincones del planeta, su mercado principal es España. ¿Sabías que? CatMoggy es una red social para gatos y permite a los dueños de estos animales crearles un perfil y no solo colgar sus fotos, sino también elegir un avatar para su foto de perfil y realizar comentarios como si de una persona se tratase. Esta red social comenzó de forma oficial en diciembre de 2013 y ofrece en una única plataforma dos de las tendencias más destacadas en Internet durante estos últimos años, los gatos y las fotos en medios sociales. ¿Sabías que Mascotea es un sitio de Internet donde podrás relacionarte con gente mascotera como tú, compartir tus experiencias en compañía de tu mascota y mantenerte al día con la información del blog? Además, podrás encontrar empresas y servicios profesionales destinados a la ayuda de los animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!